Yo quiero abrirle las puertas al sentimiento muy bonita Yo quiero limpiar caminos el corazón que me está pidiendo Me siento triste y cansado de ahogar mi alma en la misma pena Y he venido a despedirme porque no puedo seguirme entiendo Te dejo mi último canto aquí en la ventana donde tú duermes Te ruego que me perdones, no fue tan fácil serte sincero Pero es que mi pecho herido no tiene nada para ofrecerte Quizás cuando el cielo quiera venga a buscarte y decirte quiero ¿Qué será de la vida tuya? ¿Qué será de la vida mía? Solo quiero purificar pa' cantarte alegre a tu vida Los sueños que inventé Los sueños que dejé Son tuyos, son tuyos Quizás comprenderás Que lo hago por tu bien Lo juro, lo juro Es mejor que lo olvidemos Yo no quiero hacerte daño Tengo el alma encomendecida De sufrir por tantos años Tengo el alma encomendecida De sufrir por tantos años Mi cielo, perdóname por favor Reina el linda Yo siento que estoy cambiando melancolía Porque atendé Me dio alegría conocerte Pero no quiero causarte herida Y espero que Dios me mande Con agua limpia la paz que quiero Para no romper tu alta Mejor me marcho muchacha linda Te canto con mi guitarra Aquella canción que un día me pediste Baila dejo de recuerdo Porque yo nunca quisiera olvidarte Y cuando llegues al pueblo Veas pa' mi calle y ya no me encuentres Es que me fui entristecido Con mis motivos para alejarme ¿Qué será de mis sentimientos? ¿Qué será que no puedo amarte? Yo quisiera que a mi regreso Algo duro pueda entregarte Los sueños que inventé Los sueños que dejé Son tuyos, son tuyos Quizás comprenderás Que lo hago por tu bien Lo juro, lo juro Es mejor que olvidemos Yo no quiero hacerte daño Tengo el alma enloquecida De sufrir por tantos años Tengo el alma enloquecida De sufrir por tantos años Es mejor que olvidemos Yo no quiero hacerte daño Tengo el alma enloquecida De sufrir por tantos años Tengo el alma enloquecida De sufrir por tantos años Es mejor que olvidemos Yo no quiero hacerte daño Gracias.